Saludos al compa Dani, al compa Caciel, esto que por nombre se me piden un paro, compa Tizoc Si me piden un paro, yo con gusto lo que pueda he hecho en la mano Y los que no me conocen, dirán como en la sede verga ese vato Pasan con mis amigos, saben que son muy tranquilos, yo no me ando con mamadas, con ellos siempre ando al tiro Y yo empecé desde abajo, batallando también la estuve en ferreando Las vueltas de la vida, marcaron los tiempos malos, ¿quién diría? El instinto me la paso, recuerdo de arriba abajo, donde quiera me conocen, hoy soy muy solicitado Si me ven ensillado, bien enfocado, con el sombrero de lado No es que ande aparentando, soy tirracho y me apasionan los caballos Don Juan, soy con las demás, es muy bien como tratarlas y ganarme su confianza para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima, me respeta, ni respeto ni se diga Por ahí andan los que envidian, hablando y hablando y gastando saliva Pero eso no me incomoda, nunca me verán abajo Y de una vez se los digo, que yo no me he malos pasos 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 No me he malos pasos